¡Hola! ¿Ya? Ya. Eh, ¿cómo están? ¡Muy bien! Ay, que bien entiendo el inglés, Dani. Ha dicho que muy bien. Gracias, tradúcemelo, por favor. Voy, voy. Eh, Patricia. Dime. Que hablan español, hombre. Anda ya. ¿Por qué no grita? ¿Se cree que estamos sordos o algo? Cariño, nadie piensa que estés sordo con ese par de orejotas, darle. ¡Cómo de pobre madrugada, Calla! Camila, yo quiero ser tu tampa, Darling. ¿Me dejas? Sí. Oigan, oigan. ¿Qué? Esto lo ven niños, qué asco. Oigan, dígame, ¿qué motivo les ha traído a España? Bueno, pues es un motivo muy importante porque había una oferta de Ryanair. ¡Qué gracioso es mi dumbo! ¡Ay, quiero ser tu supositorio! Bueno, por favor. Bueno, por favor. Oigan, con razón no pasan frío los ingleses. Madre mía, van más calientes que el asfalto de Texas. Eso es así. A ver, por favor, que parecen salido directamente de una bola de esas de nieve. Escuchen. Señora Camila. Señora Camila. Cuida con las orejas. Señora Camila. Ay, por Dios. Sí, sí. Ya sospechaba que el sombrero era de él. Oigan, señora Camila, quería decirle dos cosas. La primera es que nos gusta muchísimo su sombrero, el de su marido. Ay, muchas gracias. Lleva un torero. Sí, sí, sí. Digo que me gusta para quemarlo. A lo mejor en fallas. Gracias, gracias. Bueno, y la segunda cosa es, ¿me puedo explicar qué le pasaba a este caballo, señora Camila, en esta foto? Vamos a verla, por favor. A ver. Bueno, el caballo, a ver, el caballo, esto sobra decirlo, pero es el de la derecha, ¿vale? Claro. Bueno, pues lo que pasó es que el caballo, al verme, se asustó. Lo que no sé es por qué. Ay, pobrecita Dani, que no sabe que es fea. No se lo digas. No se lo digas, no se lo digas. Que le han quitado los espejos de casa. Pero si es la más guapa del mundo. Con esa boquita de piñón que le has dado, esos dientes amarillos y ese pelito paja. Que quiero ser tu galletita para mojarte en tu té. En tu té. En tu té. Déjame. Ay, qué cosa dan. Bueno, Camila, sí, sí, está guapísima y además erige muy bien los sombreros. Es de una belleza distraída, pero bella al fin y al cabo. Pero es que con el tema de los caballos ya llueve sobremojado, señora Camila. Recuerde lo que pasó la última vez. ¿Qué está haciendo Carlos? Jamón no sé si ha comido, pero el tinto lo ha probado, ¿eh? El tinto lo ha probado. Bueno, vamos a recordar qué pasó con Camila la última vez que fue a una cuadra. Vamos a verlo. Ay, por Dios, no enseñe piernas. ¡Vamos a recordar! 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 con un caballo? No, 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 para nada. Puede que fuera con otro animal. Bueno, sí, sí. Patricia, por favor. Venga. Bueno, Camila, vamos a acabar con esto ya. Que su marido claramente necesita un Alka-Seltzer. Camila. Hola. Dígame, ¿cómo lo están pasando en España? ¡Genial! Estamos tan contentos que hemos hecho una canción en todo. ¿Se la cantamos, Darlene? Claro. Venga, vamos. Venga. No me puses. Ponte aquí. Ponte aplauso, ponte aplauso. ¡Qué huele a ajo! ¡Vuele a ajo! ¡Qué país! ¡Qué país! ¡Jamón, jamón, jamón, jamón! ¡Qué un jamón quiero! ¡Qué un jamón quiero! ¡Pero con pedicrim! ¡Con pedicrim! ¡Sangría, paella y siesta! ¡Paella y siesta! ¡Cómo lo voy a pasar! ¡Cómo lo voy a pasar! ¡Nos quieren hacer la pelota así! ¡La pelota! Y no volvamos Gibraltar. Pueden esperar, todo, todo, todo gratis, 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 todo gratis. Hasta las orejas me voy a poner. ¡Y qué orejas! ¡Qué maravilla! Nos ha encantado, ¿eh?